Amores van y vienen, todo el mundo sabe Y el cariño de mi madre me dejó Amor como el de madre, solo hay uno Y Dios externo para el cielo la llevó Anduve en la vacancia de los de mi pueblo Con mujeres diferentes me paseé Cansado de la vida y sus placeres Con mi santa madrecita regresé Que dolor y tristeza sentí Tal mirar la casita cerrada Y la puerta por donde salí Se encontrará de negro pintada Como un loco corrí pa'l pantilón Y en su tumba mi llanto rodaba A pedirle perdón por regresar Pero ya la encontré despulcada La casita de mi madre por regresar Anduve en la vacancia de los de mi pueblo Con mujeres diferentes me paseé Cansado de la vida y sus placeres Con mi santa madrecita regresé Que dolor y tristeza sentí Al mirar la casita cerrada Y la puerta por donde salí Se encontrará de negro pintada Como un loco corrí pa'l pantilón Y en su tumba mi llanto rodaba A pedirle perdón por regresar Pero ya la encontré despulcada Amor como el de madre Solo hay uno solo Lo Wah 1 1001 Aplausos 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 Leah Aplausos